Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal estás? A ver cómo va ese brazo. Fenomenal. La limitación de la movilidad del brazo y de la mano es un problema muy frecuente que afecta al 75% de las personas que han sufrido un ictus. Este vídeo se va a centrar en el tratamiento temprano de las personas con afectación muy severa. No tratar a estos pacientes los condena en muchos casos al mantenimiento de la parálisis. La mano es un órgano diseñado para realizar movimientos muy sofisticados que permiten llevar a cabo múltiples actividades. La planificación de su rehabilitación será muy compleja. El programa de rehabilitación del miembro superior severamente afectado tras un ictus pretende recuperar una mínima actividad que le permita a la persona coger, transportar y soltar un objeto de tamaño medio. Los objetivos de este programa se concretan en tres niveles. A nivel de la actividad de la mano y del brazo, queremos conseguir una apertura y un cierre de la mano voluntaria y desplazar el miembro superior en un plano horizontal a la altura de una mesa. Por otra parte, nos encontramos con complicaciones que limitan la movilidad de la mano y el hombro. Reducimos el edema y las limitaciones articulares y tratamos los casos de hombro doloroso. Finalmente, incidimos en la educación del paciente y su entorno familiar. Se trata de enseñar un programa de ejercicios y actividades que la persona puede realizar en su casa, aumentando así el tiempo dedicado a la terapia. Vamos a ver las estrategias con las que contamos para llevar a cabo este programa. Por un lado, tenemos la estimulación del nervio mediano mediante TENS, que el propio paciente se lo puede poner en su casa antes de venir a rehabilitación. Además, es un aparato muy asequible para cualquier persona. La utilización de robots permite la repetición de diferentes movimientos, tanto de forma activa, asistida como pasiva. Estos dispositivos disponen de un sistema de valoración que nos permite evaluar y revaluar durante el proceso de rehabilitación. En la ausencia total de actividad, el amadeo nos permite trabajar la movilización pasiva de los dedos. Facilita la repetición de flexoextensión de dedos simultánea o individualizada. Cuando el paciente adquiere un grado de movilidad suficiente, puede realizar un trabajo activo con los juegos del ordenador. Esto favorece la motivación a la rehabilitación. Para trabajar con el hombro, nos ayudamos del sistema de desgravitación del que dispone el robot Diego. Esto permite alcanzar objetos alejados del cuerpo, aprovechando y amplificando la actividad del hombro y del codo. El sistema permite trabajar con juegos virtuales, así como con objetos de la vida real. Con el robot Pablo podemos trabajar con personas con escasa movilidad en mano, muñeca y hombro. Podemos utilizar el mando multiboard de forma que la persona pueda asistirse con su brazo menos afecto. Con la esfera trabajamos la estabilidad de la cintura escapular y la flexoextensión y pronosupinación de la muñeca. El trabajo manual de la terapeuta es muy importante, ya que permite ganar movilidad, especialmente en hombro y dedos, a la vez que ayuda a aliviar el dolor y a corregir movimientos indeseados e improductivos. Su asistencia permite la ejecución de movimientos orientados a tareas que el paciente no podría realizar. Utilizamos la terapia en espejo para fomentar la aparición de movilidad y tratar la mano dolorosa. Con estas imágenes ayudamos al cerebro a representar una mano sin dolor y más funcional. Una forma de fomentar la aparición de actividad es bombardeando con estímulos la zona del cerebro que está apagada. En esta búsqueda de la reactivación del brazo afectado es importante la reeducación sensitiva en cualquiera de sus modalidades. El propio paciente puede realizar en su casa ejercicios de autoestimulación y no debemos olvidar el programa de ejercicios del que previamente hemos hablado. El propio paciente puede realizar en su casa ejercicios de autoestimulación